Hermosura, les habla Manualidades y más con Vilchis. Bienvenidos a su casa, su casa, mi casa. Dios me los bendice. Gracias por estar acá. Hermosuras, aquí les dejo la primera idea. Aquí está lo que vamos a necesitar como miran en el video. Aparte del cuadro de madera, el aro, nuestras hojitas verdes, unas piñitas, sí, ¿verdad? Pintura blanca, pintura verde, listón dorado, plateado, el color que vaya a ocupar. Yo aquí estoy pintando la madera en blanco para que resalte la esfera que voy a pintar. Yo estoy usando o voy a usar un stencil y que tiene la forma de la esfera. Aquí la voy a pegar en las esquinitas para que me ayude y no se mueva porque a veces la riego, la jalo demasiado. Miren, aquí estoy utilizando este verde, pero le puse un poquito de blanco porque el verde se me hizo demasiado fuerte y no era de mi agrado. Así que lo mistí un poquito y miren, quedó este color muy bonito, un verde más, más, más decente, más decente. Bueno, más bonito. Me gustó más este, a la mora, a usted le gusta más verde. Usted, mi vida, escoja el color que le guste. Usted póngale el color que usted dame, el color que usted quiera. Bueno, aquí ya estoy pintando mi esferita. Como ven, ahí ya rellené todos los huequitos para que me quede bonita. Ahora en la parte de arriba ando limpiando mi brochita porque en la parte de arriba le voy a pintar de color cafecito. Así que ahí le vamos a poner un poco de café. Mire, 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 ahí está. Y le digo, la presiono para que no me manche porque el plástico se mueve y se mancha la madera. Aquí lo que ya, después de que le quite el stencil y ya me quedó así de bonita, lo que voy a hacer es pegar el aro. Ese arito nomás le voy a poner unas gotitas, una arriba y una abajo, es todo para que quede fija. Después de eso, lo que voy a hacer es ponerle las hojas que yo escogí para mi decoración. Y yo escogí estas palmitas blancas que traen un poco de glitter y se miran muy bonitas. No la quiero tan exagerada, por eso le puse esas hojitas. Y así más o menos es como me va a quedar. Ya le figuré y ahora lo que vamos a hacer es pegarlas para que nos quede preciosa, preciosa. Y como ven, ahí estamos pegando cada una con suficiente silicona para que no se nos vaya a caer. Miren, yo les digo que yo hago mis decoraciones como este tipo. La verdad las hago para venderlas en la flea market. Entonces procuro ponerle lo suficiente de silicona para que me quede bien pegada y a mi cliente le dure. Ahí cuando me la compre, pues, donde vaya a decorar, dure. Bueno, corazones, aquí vamos a hacer un moño. Ya les he enseñado algunas veces cómo hago mis moños. Ojalá y puedan mirar cómo hago este. Pero decidí ponerle un plateado porque si se dan cuenta, la mayoría de material es blanco. Entonces no le quise poner dorado porque no iba a quedar. Pero este plateadito va a quedar muy bonito este, aquí decorando nuestra idea de, de, qué estamos haciendo. Como ven ahí ya, básicamente, ya terminé mi moñito. Y quedó precioso, quedó bonito. Lástima que siempre la riego. Me fui muy abajo y lo estoy haciendo cerca de, de mi panza. En vez de ponerlo en la mesa, me voy hasta por allá. Perdónenme. Perdónenme esta y otras más, ¿ok? Gracias, gracias por eso. Bueno, como ven aquí, miren, ya pegamos el moñito. Ya quedó. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de verde y ponerle estas dos piñitas. Así que, miren, se la cambié porque estaba más chiquita de este lado. Pero ahí quedó muy bonito, bonito. Bueno, mis amores, aquí está nuestra primera idea. Espero que le guste y la realice. Miren, qué hermosura. Gracias. Bueno, aquí les presento la segunda idea. Estos son unos pinitos rústicos porque son de mecate. Pero miren qué bonitos. Con su lamparita. Espero que los hagan también, miren, para decorar su casa. Les van a quedar hermosos. Hermosuras. Para nuestra siguiente manualidad vamos a necesitar un arbolito, mecate o yute, nuestras tijeras, nuestra pistolita, una navajita. Miren, este arbolito es el que compré en el Dollar Tree. Le estoy quitando la escarcha para forrarlo con el yute o micate, como usted lo conozca. También vamos a necesitar unas perlitas de madera o cuencas. No sé cómo las conozca, corazón, pero eso. Vamos a ocupar un pedacito de cartón para sacar una rueda y pegárselo en la parte de abajo de nuestro pinito para poder insertar nuestra velita y un copito de nieve para ponérselo en la parte de arriba. Discúlpeme, pero no tengo estrellitas ahorita, así que le vamos a poner un copito y qué más y qué más. Pues ya saben, necesitamos nuestra pistola, nuestras tijeritas, una navajita, nuestras pinzitas por si tenemos que cortar alambre o algo. Hay que tener todo listo en la mesa por lo que necesitemos y de repente a veces no tenemos el material, entonces podemos utilizar otras cosas. Bueno, ya casi acabamos, ya casi terminamos. Aquí ya lo que vamos a hacer es pegarle el copito de nieve en la parte de arriba y le pegamos las bolitas de madera. Ahí usted se las pega a su gusto y después de que ya termine de pegarles, usted le pone el cartón en la parte de abajo del arbolito y después inserta la batería, la batería no, la lamparita, la prende y va a ver qué hermosura hicimos. Y pues así nos quedaron estas chuladas para ponerlas en el comedor o en cualquier mesita. Bueno, hermosuras, ahora les voy a presentar estos pinitos que es lo que vamos a hacer. Yo ya había hecho estos dos, ahora les voy a poner qué es lo que vamos a necesitar. Bueno, aquí está lo que vamos a ocupar para nuestros pinitos. Este, yo compré estas, este, son manteles de, para la ocasión de otoño porque son unas hojas muy bonitas, pero a mí me gustaron para hacer unos pinitos. así que compré y los compré en la pulga por 25 centavos. Me salieron súper baratos. Así que vamos a cortar en forma de pinito y vamos a cortar dos porque los vamos a poner uno en frente y el otro en la parte de atrás para que se mire bonito. vamos a necesitar tres, este, palitos de brocheta o cuatro, una maderita para parar el, el pinito, tres cuencas más grandes de las que tengamos y este, pues como siempre, tijeras, la silicona, la pistolita y este, pincitas para cortar nuestras hojitas. Como ven, aquí ya corté, este, en, en pinito dos partes. Ahora lo que estoy haciendo es poniéndole silicona y pegando los palitos de brocheta para que quede bien, este, fijo, no se mueva, ¿verdad? Y quede bonito. Yo le estoy poniendo silicona y ahí, este, me va a quedar bien. Ahora lo que voy a hacer es cortarle el excedente de los palitos para este, para que quede mejor y en la parte de abajo le voy a atravesar uno para que este, quede este, más reforzado. Ahora en la parte de en medio le voy a poner uno más que es con el que voy a, para pararlo, ¿verdad? Igualmente le ponemos suficiente silicona y lo pegamos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle este silicona sobre los palillitos. Ahí le estoy cortando para darle más o menos la medida. Ahora le ponemos silicona sobre la parte de la madera, del palito, perdón, de los palillos, los palos de brocheta. Le vamos poniendo silicona en cada parte y vamos pegando para que nos quede bien, 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 este, seguros. y como pueden ver, ahí ya casi, casi quedaron. Ahí ya están. Solo tengan cuidado por favor, porque la silicona al estar caliente pues te quema, te quema y te quema y quema y quema gacho. Así que por favor cuiden sus deditos. Ahora voy a utilizar tres bolitas en ese, este, madera. Usted la puede pintar del color que guste. Yo la tenía en blanca así que, este, ya la había ocupado y ahora estoy pegando las tres bolitas y lo que voy a hacer es, este, poner tres y a insertar mi pinito en esa parte. Pero voy a hacer, este, un moñito y más o menos estoy utilizando media yarda para el moño. Y así es como yo hago mis moños coquetos. El moño coqueta. Le doy dos vueltas en mis dedos, atravieso una de las puntas, le jalo, se aprieta y ahí nos queda súper bonito, miren. Le corto diagonal un tipo B para que me quede chulo. Ahí lo pegamos y ahí ya quedó nuestro pinito. Miren. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle lo verde, hojitas. Yo le voy a poner dos hojitas de estas, este, verdes con, con unas cerecitas, cherries y le voy a poner también palmitas blancas y una piñita. Las piñitas me gustan porque le dan el toque navideño, así que le hace verse muy bonito. Bueno, corazones, ahí básicamente ya quedó nuestra siguiente manualidad. y pues ahora este, lo que voy a hacer es ponerse en la mesa de presentación y así quedaron nuestros pinitos. Estos pinitos los puede usar para la centro de mesa, para la mesa de esquina, para donde usted quiera. Quedaron preciosos, así que miren, quedaron del uno. Hermosos, hermosos, hermosos. Hágalos. Y esta cuarta idea, un centro de mesa para su comedor. Miren, un toque dorado con un poquito de verde para darle ese, ese espíritu navideño. Bueno, aquí vamos a utilizar una base, la que usted tenga, mi vida. Yo compré esta por 50 centavos en la pulga. Compré las flores o las hojas doradas, las compré en Hobby Lobby y unas cuantas en el dólar. Vamos a utilizar nuestras pinzitas, nuestra pistolita, tijeritas y este, ¿cómo se llama? Un pedazo de foam, un listón, por si quiere hacerle un moño, yo creo que yo no le voy a hacer, un este, venadito, un gnome o lo que usted tenga para darle la decoración navideña. Bueno, yo no voy a cortar las hojas, lo único que voy a hacer es insertarla en el fond. Quiero que me quede en la parte de enfrente un este, un venadito, solamente le voy a poner uno y voy a utilizar estas hojitas, estas bolitas, perdón, yo las compré en Hobby Lobby por un dólar, las hojas amarillas o doradas, perdón, también las compré en Hobby Lobby, las, estas, este, esa, igual Hobby Lobby, las bolitas, las, estas doraditas, las otras, esas las agarré en el dólar, este, en los venaditos también en el dólar tree, ahí este, ahí me costaron, vienen dos por uno veinticinco, esas que estoy cortando, vienen cuatro ramitas por uno veinticinco y también las compré en el dólar. Bueno, ya después de que las cortemos, las vamos a ir insertando en nuestro florero que va a ser un centro de mesa para nuestro comedor. La saqué porque estaba muy enfrente porque como les dije yo quiero un venadito ahí en la parte de enfrente así que recorrí mis, mis ramitas un poco para atrás para que me quede espacio para poder, este, poner mi, mi venadito. Ahí le voy a ir insertando todo lo doradito que tengo y después le voy a poner un poco de verde para darle ese espíritu navideño. Básicamente ahí ya casi va quedando. Oh, estas hojitas también las compré en el dólar. Este, uno veinticinco es el precio y están bonitas, trae cinco o seis ramitas. A la mano es demasiado pero sí suficiente para nuestra decoración. ahí las estoy cortando para ponérselas y se mire bonito. Ya ven, ahí va quedando y ahí es donde quiero ponerle el venado. así que ahorita lo que voy a hacer es ponerle verde como les dije. Le voy a poner unas, este, de pinitos. Esos miren y se mira bonito. Corazones, ojalá y les guste. Y antes que termine mi video, por favor, dele dedito arriba, suscríbase al canal, comparta el video. Muchas gracias, corazones. Sin ustedes, yo no crezco y necesito crecer más. Así que, dele el dedito hasta que se le hinche, por favor. Y compártelo hasta que ya le dé sueño como a mí. Bueno, básicamente ya casi terminé. Ahí está mi decoración y ahora se las voy a poner en la mesa de presentación. Hermosuras, así quedó nuestra última idea, nuestra gran decoración para que miren que hacemos cosas bellas. Gracias por mirar mis videos, Dios me los bendice. Nos vemos a la próxima. Chao.